Llegan las vacaciones y huele el verano La escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano Es como pasar lo increíble ¿Cómo es todo? Pensar un cohete, luchar con la momia Subir la torre y ver por fuera Descubrir un ser que jamás existió Luchar monos en la bañera Suelto en practicar, crear nanorobots Procesos de Frankenstein, ver ¿Qué está aquí? Puedo encontrar a un país Pinta tu hermana, por eso poner ¡Pineas! Podrás tener muchas horas de diversión La escuela tardará ¡Vamos, Perri! No busques más, pues Pineas y Ferb Lo van a demostrar No busques más, pues Pineas y Ferb Lo van a demostrar ¡Mamá! ¡Pineas y Ferb están haciendo los títulos!